Yo le doy un buen, que tu no te ves El crimen está agarrado Pero déjalo ir Aaaaah ¿No quieres? ¿Dónde está la matita? No me interesa ¡Oye! Aravena Chelo Hola, qué raro está el Silent Hill Hola Aravena Hoy no le cambié el Youtube No, hoy no le cambié el Youtube No, hoy no le cambié todo No, hoy no le cambié todo Ah, se me quedó despacio Amor, mira que hay despacio Amor, yo puse eso sin querer Yo, yo, con la mano Yo, yo Tú No, no te conozco Yo me entiendo Yo no te conozco Tú Yo Pero no sale 38 is now live. Streaming Animal Crossing. New Horizons. Animal Crossing Carla. Animal Crossing Carla. Después lo recoge, po. No estoy viendo qué mierda hay. Son los jueguitos. Hay yo uno, no. Ah bueno, uno entonces. No están graves. No. No lo hiciste. No, muévete tú. Muévete. Pero amor, si tampoco es tan grave. No, pero aquí se me va. Pues está bien, hermano. Me había acomodado. Me quedo así. Me encanta, así que... Se cayeron. Hemos sido timados, embarazados. Ah, exagerado. Ahí puedes poner las patitas. No, pero que no las puse las patitas. Las patitas. Las patitas, joder. Sí. Los hearts puse. Te amo. No me puse las patitas. ¡Muy bien! No, pero sabes qué? ¿Qué? ¿Qué opináis? Me muevo algo. ¡No! ¿Pues eso yo muevo algo? Dijala a pegar. Tú entras en el lugar. También me mueve algo. Dijala a pegar. No basta. No. No basta. No, no. ¿Qué senz? Tampoco sé qué hacer. Se me la puso en la paleta. ¿Y qué te vas a hacer aquí? Estaba haciendo algo, pero... ¿Pero qué está alcanzando? ¿Qué materiales? Hola, Rabena, ¿todo esto? Rabena, no te quieren. No, Rabena, eso fue. Rabena, no, sí. Rabena. ¿Crees que puedo bajar la pantalla? No, estoy bien. Rabena, Chelo. Hola. Rabena. ¿Qué tal, Rabena? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, Dios. No sé si tengo ahí, pero... Voy a visitar a los mongos. Voy a visitar a los mongos. A lo mejor me enseñan algo. Hola, Tere. Oye, en la casa, la Tere. Para venárselos. ¿Algo que se mejore? Bien aburrido y ustedes. Nosotros... ...alque fueste Krelles, los dos buscamos algo que hacer. Tengo frío. Sí. Oph. Y el de ahí. Oph. Por ejemplo, si chacala está haciendo eso, yo estoy haciendo Robin Fee. ¿Qué? Está haciendo real photos Real photos ¿Qué más está por aquí en tu casa? ¿Quiere una receta? Dime algo Ah, un chao Se queda mirando así como... ¿Soy esta? No, en mi casa no me saludo Fue la reacción de... De su ruido Vamos por aquí ¿Para qué tiene alguna receta? No me jodan ¿Y mi niña? No ha visto... ¿No ha hablado a nadie? ¿Qué? ¡Ay! 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 Ah, no sé si, que subo No, no sé si está repetida Oh, que linda Hola muchachos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah! Tengo una idea de Bicología Galáctica, de escribir un proyecto y al final cabría que tiene un fino más creativo, ¿eh? Barrera, barril. Ah, sí, ¿qué no lo haces, eh? ¡Ah, no lo haces! ¡Ah, mira! ¡Barril de petróleo, que no tengo! ¡Guau! Creo que lo tengo, no me suena nada. O sea, es que va a llegar a un punto que el juego va a tener tantas recetas que sería bueno que pusieran como un buscador. ¡Sí! ¡Ah, después voy! ¡Ay, puede ser el instante! ¡Ah! ¡Ay, espérame! ¡Termina la lluvia! ¡Es una burga! Antes creo que me ocupo en exceso. Por ejemplo, me voy a pensar que quizás nunca termine de leer, termine de leer todos los libros de mi lista. Porque tienes pulgas. Hay tantas historias esperando salir. Tiene, seguramente. Tiene, seguramente. Tiene pulgas. Tiene pulgas. Vamos a pagar el cartón nook al ladrón. Ay, pero ¿qué hay aquí? Estésita, mesas, llenaranja. Tiene pulgas. Pejido. Una caja de cartón. Otra caja de cartón. Cartón. Y el pan. Un par de destino. Pasar de destino. Pasar de destino. Pasar de destino. Dos. Ya vamos a hacer el mommy para transformar nuestra casa otra vez Ya la rica se coge la rica Es que si quiero tener un chino No sé cuánto turno cobran lo más pero no me acuerdo, igual era caro. ¿Quién era caro? Exactamente que es tan caro, no me acuerdo. Ah, la bola de Moogu, ya me acordé porque era. ¿No? ¿Por qué sí? No sé cómo se acaba de matar todavía. No sé cómo la puse. Ah, sí, la puse. ¿Cómo? ¿No? 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 ¿No es gato negro? Casi me mató. Antes de allí. Antes de allí, casi me mató. Ah, necesito eso. Ah, ya. ¿O no? Hay que ver con chac kepp. Igual, tengo bastante Wi... Esto solo es vestir, isn't it? Yo solo sé si me lo van a soltar rega. Excelente formato. Está bueno. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto no lo voy a hacer Esto es una vacacionada Genial Genial Estaba venido de nuevo esta misma Voy a ver la tienda de la ropa a ver Me voy a dar la misma Tiene fallezca Ah si? Ah, pudiste fallarla? Si, equivocarme! Estar ropa dándole Uuuuuh No había venido yo aquí Hoy, hoy no había venido Estaba festelemientos Tampoco fue la tuya No La de una parte de abajo Pero creo que hay tu tenis ¿De paseo? De mi ropa patacional en tu... No, no lo se No había venido... 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 Soy ridícula pincha... Pero no había venido... No había venido... ¡No hay venido! No me digas que sí. Una vez. Una vez. Pero sí. Un parche de loco. No. No. ... ¿Qué pasa si me distinto? ... ... Charlie. ¿Qué es eso? ¿No apuro nada? ¿Qué es eso? Recién la ropa que tengo Lo más guiri posible No sé, yo me veo Ridículamente vacacionar, no sé A ver si giri Lo es coquiti, pero bueno A ver que dice la respuesta No sé que más coquete, pero... Tengo que hacer las nievas Una chavita de mamunga Que no le guste, me cagó la risa Si no le guste, yo creo que no le guste No sé, no sé, no sé No sé, no sé Tengo otra ropa con la harina de Bob White ¿Qué? 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 Me río, me río Me río, sí ¡Es ridible! ¿Qué? 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 No, pero mira, trino Si es como lo que tengo yo, pero te apuesto a ir jugando algo de ella Sí Sí Oh, tres palas de American Horror History y las que son tres. Uy, ya sé, me voy a buscar un poco. Una ropa así. Yo tengo una negra, creo que yo... Voy a guardar. O que yo tengo? Un buen día, se va a quedar desnuda. Un buen día. Un buen día, se va a quedar desnuda. Un buen día. por lo menos que le haya gustado eso pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡No me! ¿Qué o qué? No puedo tener ¡Gracias! 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 ¡Déjate! ¡Hmmm! ¿Qué está conectado? ¿Dónde? ¿Está aquí? ¿Dónde va a él? ¿El Kimbo? ¿El Kimbo? ¿ bits y hay cints? ¿El Kimbo? ¿es el Kimbo no? ¿Lo vimos lo que el vin getAS? ¿Tú Carl el Mario? ¿No nos dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos el Damnín White? ¿No? ¿Le愛 que el diseño? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar ser un noyó cuando no quiera ser un noyó Todavía Non simpatic La verdad no lo sabemos Porque ya tiene como tres en la casa Y no sabemos de dónde lo saca Aravenachel Es un espíritu maligno como Star Platanam 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 Seguramente se lo regalan al gatito Tiene como tres casas A lo mejor tiene más casas por ahí ¿Lo dan al gatito? ¿Qué dicen? Pobre gatito, no le dan juguetito Ay, noticia No simpatic Yo creo que lo roba Hay un jardín de niños cerca ¿Hay un jardín? No sé cómo lo llevo eso Voy a ponerlo A ver ¿Cómo lo llevo? ¿Yardín? ¿Yardín? ¿No algo así? Quizás es catalán Sí, ya Carlita 91 Jardín Pero ahora lo llevo bien No sé Ah, porque mi A ver Lo voy a poner sin el acento Porque mi móvil lo pone con acento Ah, puede ser que sea así Y yo hay que escribir así Carlita 91 Yardín Ah, sí, sí, sin acento Fueina Neko Hola Publina ¿Quién me saludo? ¿Quién me saludo? ¿Yardín? Eh, Nico Hola, Nico Yardín dice Publina Baby ¿Cómo eres, loco? Ah, ¿verdad? Publina Hola, Necro y Carla Hola Hola No simpati También le gusta el agua Para él lo mejor son los días de lluvia El gato, guau Guau, el gato Está todo terreno Ya vendieron las remonachas con sabor a turnip Parece un perro Sí, ya las vendimos Ya las vendimos en mi isla A 461 Bueno, ¿aún las tienes así? Ah, todavía las tengo así Tengo ese precio Ah, ¿qué pasa? ¿Salimos millonales con las remonachas? Sí Porque las compramos ¿noventa y cuánto? ¿Noventa y cuatro? Noventa y cuatro las compramos Y las vendimos por el 461 Vamos No simpati Sí Lo peor es que cuando llueve se pone a correr en el techo Y el techo tiene latas Tenís que grabar eso un día Tenís que grabar el gato Iba estar pendiente del gato, amor Y el techo tiene latas Pero no tengo esta Tengo mucha amarilla ¿Por qué tengo tanta amarilla? Ay, no sé No simpati Y es medio gordito E hice ahí que algunas veces llego a pensar que hay alguien en el techo Pobre gato No simpati Pero solo es él Jugando con agua Es medio gordito Qué gato Qué gato Publinado Yo pillé a un extranjero en Twitter con el hasta el turnip Hay varios extranjeros que abren sus islas y venden las berenjenas en 600 vallas la unidad Sí, sí sé Pero a veces te piden una Te piden muchas cosas Y yo paso de estar llegando Sí, te piden, no sé Poco menos que una carta certificada con el pago Le des el alma No, paso Pero aquí no me sale No, paso Aquí no me sale Yo con haberlos vendido a mi isla abriendo, con eso me he quedado satisfecho ¿Qué más? ¿Quién te ha tocado en tu isla? La policía ha filmado en el isla, si es que no toca en otras No es simpático ¿Qué cuentan ustedes? ¿Tuviste pesadillas Carly? Ay no sé No No, no creo La verdad es que no contamos nada, hoy día hice el almuerzo, nada lo romundo, vendí los nabos y ya, una, la gracias, por lo saco ¿Cómo? Te cuentan de huevo Imagina los skuurs 1 y 2 La verdad Si lo probé y funciona Esta el skill 4 en español No tengo que jugar en la bling 3 Porque... Te denapasan la unión, o sea, tratamos que generalmente que hay que jugar en la bling 3 Oye, ¿qué te pasa con mi farola? ¿Qué pasó? Lo sorprendente es que hay una farola acá afuera Nada igual Ah, si le gustó, le gustó No, nada, le da la lluvia a ver Están lindas las flores No puedo pasar con las flores Una vecindita de toda la cuerda A ver, farola aquí, me falta una farola ahí También las cuartas farolas tienen muchos... muchos amigos Ah, me falta otro acá, a ver ¡Un globo! Ahí está Y bueno, siempre con las rutinas ejercicios que me... Ah, no, bueno... Vamos a diario Vamos a nos quedamos... Por aquí ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que quiero hacer? Non sympathy Con el juego que tienes que hacer poses Si ese es... ¡Pues ahora lo estoy haciendo! Si... Haciendo ejercicio Poses yo-yo Bueno pues... ¡Se sentía que quiera la columna! Y ahora sí ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ah, se hizo las 7 ¿Qué dices? Estoy listo Non simpatic ¿Jugaron alguna vez Bravely Default? No ¿Yo? Me encantó, ¿me han jugado algo así? No, yo no ¿No? ¿Yo voy a abrir aquí? ¿Cómo? Non simpatico. Me lo recomiendo un amigo, y el juego es hermoso, musicalmente me gustó mucho también. El final Pantos y el ritmo también, bueno, por si acaso, detrás de ese, lo recomiendo tanto. Quería hacer eso yo, me acuerdo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no puedo personalizar Que madre, no quería Tía, ponés tu cara Bueno, pues no está, ya pues Este puede ser Esta cara de camiones No, esa cara está en todos lados aquí Eh, esa cara está en todos lados Son los pequeños easter eggs Necromancia 88 Necromunozamp 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 Creo que aquí hay uno Pueden cankear ese modo de la gente de Twitch con los puntitos que dan al abajo por si acaso Aquí, aquí, aquí hay uno En la casa de Octavio En tu similar también está Ah, sí, en mi móvil también Un pequeño easter egg De mi mono Están todos lados No simpatic Necromunozamp Necromunozamp No tengo ese Y ese No se me van a olvidar poner lo que quería No se me van a olvidar poner lo que quería No quiero tanto ver Al Octavio, ¿alguien quiere al Octavio? Si fue Animal Crossing, se lo ganaron Cae mal No, no Mucha hierba No es simpatico Creo que el único juego que juego harto es el OSU ¿El OSU? ¿Cuál es el OSU? A mismo no sé Es un juego de ritmo que tiene varios modos Está el Taiko también Bueno, eso yo me lo compré el Taiko en España Y me quería comprar... estaba la edición... La edición con el tamborcito, pero no me lo pude comprar porque no... ¿Cómo me lo traía? Que me compré la versión digital del Taiko Pero si no, no tenía tanto... Me traje tres maletas... no Me traje cuatro maletas Entonces no podía... No podía... Traer tanto peso Ya traía mucho peso Qué pena, sí No juego, ¿no? Non simpatico Debe ser muy entretenido jugar con el tambor Sí Non simpatico Qué mal Pero bueno... Si en algún momento lo compro... Lo compraré por internet y ya quedó más delante Igual cuando... Sí... Pues creo que costaba... No me acuerdo... Es la edición esa en Amazon Leía al tambor el juego y ya... Creo que... Tiene euros... En ese entonces me lo quería decir Yo... Por lo menos tengo el juego Y no juego con el ojo... Con los mandos... No me da igual ¿Ves? Qué guay No es simpatico... A ese juego le van poniendo canciones nuevas con el tiempo... Sí... Aunque yo desbloqueé un par de canciones con... Con los puntos de Nintendo... Porque tiene muchos DLC eso... No puedo creer lo que tiene que ir con el mismo... Uy... No sé... En serio... ¿Te invité en otro día? No puedo creer... No, a ver, la invité hace dos días atrás y se quiere ir No me lo puedo creer ¿Te he hecho o no te he hecho? ¿Qué hago? Tengo tu tarjeta Joder, ¿qué hago? No, quiero que se vaya Quiero que se vaya, no, 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 no te vas a ir ¡No! ¡Ya! ¡Fonga! ¡Fly ahí! Encima que la compré No, tenía Tengo su tarjeta de Animal Crossing De cuando salió el amigo festival para la Wii U Y yo decía ¿Qué voy a hacer con esta tarjeta? Ahí se apaga el agua Seguramente está tratando de saber si alguien la valora No, 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 se va a quedar Y me compré No salió el amigo festival Me compré la edición del amigo festival Muy malo No me arrepiento igual Porque si no tendría las cartas especiales esas Que solo las consigues ahí Me compré el amigo festival Donde venían el amigo de Candres Y la Canela Un sobre de De cartas De fuego Después que salían de fuego Decía ¿Qué voy a hacer con estas cartas? Las guardé Me compré un álbum Y todo Y ahí dejé Compré unos cuatro Cuatro sobres más Y ahí lo dejé Es muy caro lo sobres así que dicen Nada, la misma No compré más ¿Cuándo salió el amigo festival? Quédé saber Cumplé las cartas ¿Por qué? ¿Qué vamos? En 2015 Joder, cinco años No simpati Eso caché hace poco Eran como bien caritos Ya, bien caritos Entonces dije Ah, deje de comprármelo Me compré Tengo Cuántos Y venían Vienen, creo, si no voy mal, vienen tres tarjetas en cada sobre. Creo que costaban 14 euros. Creo, no me acuerdo. Creo que era así. 14 euros son como 20.000 pesos. ¿Cuál es la eriza? ¿La otra? Sí, pero lamentablemente los personajes especiales no los pueden invitar. Ah, está aquí la Trini. Está la Trini. La Pili y la Mili en la tienda. Por eso no los pueden invitar. Pueden tener las tarjetas, pero no los pueden invitar al juego. Como vecinos. Se servían para jugar con ellos como personaje en el tablero del Amigo Festival. O en el juego de Home Designer del Animal Crossing. Que ese también lo tengo. También lo compré. Y es que diseñar casas y hacer cosas. Es una, una cola que tengo dos. Era la Mili. ¿Pero está aquí afuera? ¿Qué hiciste a Mili en las tarjetitas? Mira la que linda. Justamente. Ah, no, está Mili. O sea, está Trini. La Mili está de arriba. O sea, es Trini y la Mili está aquí. La Mili. A mí me gustan las tres. Ahí está. Ahí está la mini. Voy a quitar esto. Non simpatic. Es muy nanay. Es muy nanay. Igual, me gusta la pili. ¿Cómo no pone? Con las cejas, es lo que me lo pone. Y ahora mi... Lo que tengo ganas de echar es a este. Mis personajes que invité fueron... Fue a Encina, a Menina, a Parches, a Lluvia y a Tebe. Esas eran mis tarjetas que tenía. Las otras no me gustan los personajes. Pero quiero que se vaya Plumerio. Y Octavio. Octavio. Aunque vino junto con los demás, así que no sé. Aquí está Plumerio y Octavio. Y a lo mejor, no sé si Alderia. Plena llegó. Llegó conmigo en... Está ahí. Y esas cartas las puedes ocupar en cualquier juego. O sea, está para usarlas en el Home Design. Creo que puedes invitarlos en el campamento que tiene detrás de New Leaf. Y también en el Amigos Festival es para usar personajes como... Personajes jugables para el tablero. Pero ese juego no vale la pena. Yo lo tuve y la verdad es que me arrepiento de verlo. Me lo compré y al final ni jugué. Ahora he jugado muy poco. Jugaba con mi sobrino. Era tipo Mario Party, pero muy aburrido. Es que hay un gameplay. Se llama Amigos Festival. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Se apagó la televisión sola. ¿Se ve? Dígame. No sé si compré la pala. Sí, sí la compré. Se apagó la televisión sola. Ay. Puede que sí. Puede que sean los fantasmas. No, no sé. No, no sé. Ponía esto de cándeno. Ah, ¿aquí? Oh, el mono me dejó sola. Va a buchar y bebiendo. ¿Qué hago? Ah, iba a quitar mis flores. Terminé todo lo que tenía que hacer. Ahora van a ser así. ¿Me salto aquí? Luego haremos el... Ahí, la empuja. Sí. Muy bien. Después jugaremos a algo. No sé si va a seguir con Silingi o jugaremos a Obscure. Porque como me lo recordaron ayer, me diven ganas de jugarlo. Y como el Gino no lo ha jugado. Pues a ver si le gusta. A mí me gustaba. Me acuerdo que lo jugué con mi mejor amiga. Espero que le guste. Y para probar, para que él lo pruebe. Y a ver si mañana tenemos que poner Silingi. No sé. Depende de lo que diga él. Bueno. Igual podría ir a visitar islas, ¿eh? Si puedo, encuentro un pico o dos. Tienes que tener la isla cinco estrellas para que te salga de repente. Sale sola. Tienes que tener la isla cinco estrellas para que te salga de repente. No es simpático. No es simpático. Tiene buenos Divus el Obscure. E hice ahí que debe ser entretenido. Ranga el 75. Perdón la Lidia del Valle. Tranquilo, simpático. Eh... Lo que pasa es que Gino no lo jugaba. Entonces no sé si le va a gustar. Supongo que sí. Porque podemos jugar los dos. Y él siempre busca la manera de encontrar un juego cooperativo para los dos. Ah, es con él. ¿Y quién me dijo? Gael, se consigue subiendo la isla cinco estrellas y te van apareciendo solas. Yo a mí me han salido ya siete. Chris Van Damme. Ya ahora sí. Chris Van Damme. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Ranga el 75. Ayer llegué a las cuatro estrenitas. Pues... No te queda mucho. Ves decorando un poquito más. Ya... No te saldrá. Y nada, no, no, no. Te va a salir. Tienes ya mejorada la tienda. Cuando ya mejores la tienda, te va a salir. Podrían jugar Drawfile 2. E ahí sí, ahí pueden jugar otras personas. Ah, sí. Estamos mirando juegos así que podamos jugar juntos. Tres cinco estrellas. ¿Qué me dice? Un muñeco de nieve. Gangael 75 Me he quedado sin ideas para decorar la isla Yo ayer me dio por mover todo Lo moví todo, así que hice muchas cosas hoy Tengo que mover la tierra, bueno, no Fuentes de ayer, fuentes de ayer, quiero mover cosas Llevo tiempo moviendo cosas y Oí las casas, las puse más arriba Hice esta especie de consen extraño que se me ocurrió de ganada Qué más, oí las casas como viste Acá estamos Es Plumelio Eh, qué más hice Estaba arreglando la cafetería A ver si voy desbloqueando más cosas porque me faltan cositas para tener Recetas nuevas y puse la cancha de fútbol aquí Al lado del campamento Ahí se Bueno, arreglé las cosas a las flores Bonifiqué esto un poquito Puse la piscina aquí Y le puse esto Puse una de cárcel pequeña aquí Ah, ya voy Iré a los barrios Eh, puse toda la fruta aquí arriba La mayoría de las frutas No sé si lo han visto No sé si lo han visto pero puse esto aquí para decir como una zona de playa La viñilisco La viñilisco Esta idea es aquí por Twitter así que... O por tan mía mía Gangael75 Los árboles también te ayudan a conseguir estrellas No sé, a mí me gusta poner árboles así que no sé si te ayuda a conseguir estrellas Sí, ayuda ¿Me ayuda? Yo puse un montón de árboles y flores y las meto para las estrellas Oh, ya Oh, cheers Please, I'm gaming Gracias por los chairs Chairs No, hace nunca Hace tiempo que no veo un chair ¿Y qué más hice? Bueno, agregué más cosas Para que tengas ideas, puse esto aquí Con esto con la cascada de fondo Bueno, no sé, ahí Y Octavio que está... Estaba rotando por culo Pensaba de verdad Me rompiste Y... Te está llamando tu mamá Ah, ya Acaba de salir Vale, gracias Los chairs Los chairs No simpático Está roto por dentro ese pobre pulpo Pobre pulpo Nadie lo quiere Es que la verdad es que no... No sé, míralo Míralo ¿Qué tal? Sí, hola Sí, hola Vístate Ya, para ver, me sé que... ¿Por qué estoy desnudo? Bueno, y... Ya, un... ¡Ay, náquil! Y cambié las tiendas aquí Lo puse... Puse una plaza Lo voy a decorar Muchas cosas Y aquí arriba puse el museo Y... Mi... 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 Mi imaginación Ni me imagino aquí Pone una cosita ¡Caché el batebo! ¡No! ¡No me dejas hablar! Quiero poner aquí para ver un telescopio Y esas cosas Con las luces esas de estrella O sea, aquí No se ve muy simpático U ese pulpo No, es que no es muy simpático U ese pulpo O pone un cementerio Vale He visto que puedes poner lápidas y tal ¿Y las puedes escribir? No sé Porque si las puedes escribir Puedes poner todos los vecinos Que pasaron por tu vilia Y lo echaste Ah, sí, también Y bueno, aquí está el mini parque Que se me ocurrió hacer Poner el por si la llave Non simpatic Sería bonito Aquí tienes Los panas Y aquí me falta poner cositas Gangael 75 Ese pulpo también está en mi pueblo Este no me gusta No me agrada este pulpo Crispan de camino Además que siempre que estoy haciendo algo Me interrumpe Se ponen en mi camino Aparte Él cuando aparece el extraterrestre en el juego Él está Uy, sí He descubierto algo muy extraño el otro día Con el Octavio Crispan de camino Ahora sí que me voy Y exti mucho spoilerino Mucho spoilerino Non simpatic Ya lo van a echar de otro pueblo Pobre pulpo Pobre pulpo, no Descubrimos el otro día Porque los días sábados A las 3 3.33 de la mañana De la madrugada Se supone que salen los aliens por la tele Entonces El único que estaba despierto a esa hora Era Octavio Que era muy extraño Y te decía cosas como raras ¿A que sí? Como que quiero volver Como que extraño algo afuera Me está llamando Sí, era muy extraño Y de hecho, mira, visita su casa No, no puedo Por si está afuera Ah, ya En su casa tiene una nave espacial Pues si la breta sale un marciano chiquitito Era muy extraño el Octavio Era muy extraño el Octavio Era un extraterrestre, estoy seguro El Octavio por la noche Era muy extraño Era muy extraño Ah, de volver a un extraterrestre Ah, que tal mierda Gangael 75 No me pide quedar con Tristán Porque mi maldito pueblo está lleno Ah, Tristán ya se fue Ibai la cumbia o no La cumbia o no Sí, te lo guardé Pero lamentablemente Tristán se tuvo que ir Ahí llegó Nuestro querido Tristán Bueno, para que se fue en todo caso Creía que se fue Bueno, como detalle Mandé a pedir unas Unas tarjetas N-TAC 15 o algo así 25 Déjenme ver algo Unas tarjetas que tú A través de un dispositivo Le puedes cargar a mi o A mi o Tarjetas de Animal Crossing Sin tener que comprarlas Por así decirlo Claro Les digo, al tiro Qué modelos o la tarjeta Porque los compré por Aliexpress De ahí a que lleguen Bueno, eso va a ser otra historia Bueno, pero a ver si Todos los Llegamos Bien N-TAC 215 Ya La cosa es que Si tú tienes un celular Android Que se carga de manera inalámbrica Que tiene esto Este lector de tarjetas interno Tú puedes grabar Larios ahí Pero en el caso Como yo que la tenemos iPhone No existe aplicación para eso Pero Si tiene una 3DS desbloqueada Puede hacerlo Así que vamos a hacer la prueba Y vamos a traer amigos Que son super mega exclusivos De Animal Crossing Cuando lleguen Por ejemplo Por el pulpo Que es un Takoyaki O la abeja Que es una Que está vestida de payaso La abeja o oveja Oveja Dijiste abeja Bueno, la abeja ¿A que escucharon? Abeja Dijo abeja Oh, oh, por favor Vete Por favor Vete Por favor Dile que le voy a dar Mira, el otro día me corté No, tío Déjate Y me acordé de ti Recibe esto después Dáselo Para que se lo ponga Se lo voy a dar Se lo voy a dar Porque se lo va a poner Acá es malo Es que le voy a dar Que se lo va a seguir hablando No se va a ir Ah, se lo va a seguir pasando La oveja payaso apareció Una vez en mi acampada Pero no lo quería Oh El vivimos Esto me suena mucho Pero no recuerdo de qué Ay, mi cabeza Es que cabeza Creo que voy a probármelo Sin tarnauta Me siento guapo Uy, me paga, eh Sí, te paga Uy, la economía ¿Te vas algún regalo? ¿Te das plata? No, es claro Ay, pobrecito Estoy haciendo mucho Tú lo fuiste a acusar con canela Decía que se vestía mal Sí, me cocirme Nada de eso Se vestía mal Y hablaba mal Eso es para cuando él se va Y tiene referencias En otro pueblo Algo acero Vale, voy a pedir lo último Y nos vamos No, simpática Es tonks Oye, sin tonks Voy a pedir lo último Y vamos a tomar un O sea que tengo Humble Un hungry Un hungry Ya terminé todo Lo que tenía que hacer En todo caso Lo que espera Que se haga una Una rampa Y va a cambiar Y va a cambiar Y va a cambiar Y tengo muchas millas Chote, ¿también? A veces no se va a hacerla Ah, mira No hay No hay Voy a echarme eso estar de una en una como que no me gusta nada no es simpatía octavio en inglés se llama octavian muy machito el octavio creo que me faltan si no pues ya pido mañana que no me falta? que más puedo pedir? tengo mucho Puedo pedirte un reloj un reloj Dagon, mira puedo pedir, voy a pedir un reloj Gangael 75 no sé por qué en animal crossing solo hay tres vecinos pulpos solo hay tres si fue Takoyaki, el pulpo y la octavian y la marina se llama la octavian, ¿qué? el patio las son yo le he sido tan feliz si te hubiera tocado cualquiera de los dos pulpos si, menos el octavio, no me gusta el octavio me voy a cambiar esto a mi si mi me lo he hecho que bien llegalo ya, gracias ¿qué me parece? una, una cosa ¿qué pongo? ¿algo? ahí lo vi eh, totamaraca mandame el totarropo ¿eh? el totarropo pero si ya te lo mandé ah, sí, allá quiero que sí no sé mañana ya nos vamos vamos tú vamos a ver hoy día hoy día fue un día bastante bueno en el animal crossing te lo puedes hacer tan intrudo vendimos los nabos ordené la isla ayudamos amigos a que vendieran los nabos ¿ya? ya ya no corte no, no iba a cortar todavía no corte pero ¿qué hago? ¿qué hay? ¿qué hay? el patagonismo lejos ah, es linda ¿qué hago, po? dime, po, señame, po no, si quiero saber quién va a ser lejos por eso, po abajo el chrome el chrome si actualiza para abajo está abajo está abajo está abajo Día productivo ¿Lenji? ah ¿Lenji? ¿Lenji? es el Lenji ¿por qué dice que un...? ah, eso es lo que lleva ¿le va? hoy Lenji que... en el host puedo enojar sí no veo ah no, no ah no, 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 no hay... después volvemos no, sí, hable, daste ya eso ya es como... ah, sí y se hace toda la gente ayudo pero por no